La actriz de California, Drew Barrymore, ha decidido hablar sin tapujos sobre cómo vive y cómo es su vida real y ha decidido hacerlo a través de su perfil de Instagram, emocionando a muchos de sus seguidores. Las redes sociales nos ayudan a sentirnos más cercanos de nuestros seres queridos pero, por otro lado, desvirtúan la realidad que vivimos pudiendo ser uno de los mayores causantes del estrés y la saturación digital. La actriz Drew Barrymore ha sido una de las que ha decidido plantarle cara a esta situación y hacerla a través de estas mismas plataformas. Como ella misma ha contado, tras llevar a sus hijos al colegio y sorprenderse con el look que llevaba ya que no iba vestida como un look apropiado para una madre. Ha decidido darle la vuelta a la situación, crear su propio reto como J-Clockstowns para mostrar las dos caras de varias situaciones, la que nos han impuesto las convenciones sociales y la realidad que cada persona vive. Por ello, ha decidido dividir este nuevo reto en cinco etapas que comparte a través de su Instagram, hijos, vida, bienestar y relaciones. Aún estamos esperando la quinta y última entrega de este gran reto que ha iniciado la actriz de California. En su segunda parte, la relacionada con la vida, Drew Barrymore ha hecho unas declaraciones tan abiertas y tan humanas que han emocionado a muchos de sus seguidores en Instagram. Compartiendo, además, una de sus imágenes más duras. Viva lo que te propongo es que algunos días son grandes y hermosos. Claro, puedo hacer así, como en la foto, con dos horas de peluquería, maquillaje, una increíble fotografía e iluminación. Pero todo cuesta trabajo. Lo cual es bueno porque podemos lograrlo. También me siento guapa después de un entrenamiento sudoroso. Pasa la foto 2 y te darás cuenta de que tengo suerte con los problemas solucionables y mi gratitud nunca termina. Lo que no puedo ocultar es que algunos días son difíciles y no tan bonitos. Pero a veces la vida te atrapa y te derribas durante un minuto. Pero lloramos y luego nos levantamos y ponemos un pie delante del otro. ¿Alguien puede sentirse identificado? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!